No eres multilingüe, más bien, ¿te cuesta eso de los idiomas? Pues con la innovación japonesa que te presentamos a continuación, eso ya no es un problema, gracias a Muama Enense. Se trata de un traductor instantáneo capaz de traducir voz fácilmente en tiempo real y a más de 36 idiomas. Lo consigue usando tan solo unas pocas pausas mediante pulsación. Como habéis podido comprobar, con esta tecnología los problemas provocados por la barrera del idioma ya forman parte del pasado. Además, su diseño ligero y compacto le permite ser un dispositivo fácil de llevar en cualquier bolsillo o bolso. Muama Enense es además un aparato muy cómodo y fácil de utilizar y el sonido que ofrece es lo suficientemente alto como para que se escuche con claridad. Su avanzada tecnología integrada puede soportar la traducción bidireccional de idiomas, aunque también está disponible la traducción de texto convencional. Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás? Soy bien, gracias. ¿Cómo estás? Heim Heim Gracias por ver el video.